Hola, la empresa que tenemos se llama Cocina Futuro. Nosotros estamos en San Miguel de Allende y fabricamos un tipo de producto ya esterilizado que no necesita refrigeración y dura un año sin refrigeración. Estos productos son de comida mexicana, comida española, comida italiana y podemos elaborar cualquier tipo de producto bajo recetas que ustedes nos indiquen. Estos productos son muy adecuados para comedores industriales, para amas de casa, para gente que quiera montar su propio negocio. Nosotros les vendemos el producto, les damos un precio de distribuidor. Usted reúne 10, 12, 15, 20 personas y estas personas pueden venderles el producto. También tenemos embutidos. Embutidos son chistorra, chorizo, butifarra, jamón serrano. Bueno, nosotros estamos en San Miguel de Allende. Nuestro correo es joancasas.com.mx Nuestro teléfono es 415-155-8498. Estamos a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.